Camar, Camar, Camar tú de Blas 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 Es que te pude hablar, es que te pude hablar, en otra y va a ver ti tú que. Es que te pude hablar, es que te pude hablar, en otra y va a ver ti tú que. Es que te pude hablar, en otra y va a ver ti tú que. Es que te pude hablar, en otra y va a ver ti tú que. Es que te pude hablar, en otra y va a ver ti tú que.